Me obligaste a ser decente, creyendo que era diferente Ahora vivo en tu mundo, solo soy un vagabundo Casi nací en un país en democracia Hacer creer que decidimos que es falacia Querer vender tu bonita constitución Saler de allí no había otra solución Y confiar después y poner a tarcadilla otra vez Y confiar después ya no tienes de dónde coger Rendir, subir, de lleno hacia el capitalismo Sofrer, morir, aquí siempre mandan los mismos Querer vender tu bonita constitución Saler de allí no había otra solución Y confiar después y poner a tarcadilla otra vez Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después y poner a tarcadilla otra vez Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después ya no tienes de dónde coger Y confiar después ya no tienes de dónde coger Gracias por ver el video.